Música Bueno, el tema era así, veníamos caminando, llegamos a Tilcara Veníamos caminando y me dice Carlos, en cualquier momento alguien nos va a conocer ¿Puedes decir? Sí, bueno, efectivamente Diez segundos después, desde Las Varillas, Córdoba ¿Cómo anda esta gente? Llegamos del Hornocal Ajá, muy lindo, eh Y me puse a ver el vivo de ustedes porque quería tener información de lo que pasaba ¿Y qué tal? Lo que pasa, ahora te hago una pregunta Lo que pasa, digamos, ¿es más parecido a lo que te cuenta la televisión o a lo que te contamos nosotros? Realmente, televisión no miro, no escucho, los escucho a ustedes Y los veo, los vivo cuando, bueno, puedo Ay, pero sos un amor ¿Cómo es tu nombre? Patricia Gracias, Patri Nos vemos Nos vemos Que tengan suerte y buen viaje Muchas gracias Muy bueno lo que están haciendo Bueno, muchas gracias de corazón Le llamamos el micrófono a Carlitos Sí Amigo Ahora va solo por la... ¿Me están preguntando cuál es la emisora? Me están preguntando cómo nos manejamos ¿Me estoy contando al amigo? Claro Bueno, un buen momento ¿Puede contarle cómo es que dejamos una cosa y nos pasamos a otra? Bueno Bueno, te cuento la historia rápidamente El señor acá es periodista de un medio radial muy conocido de la ciudad de Esperanza Pero decidió dar un paso al costado y encontrar su libertad y hacerlo andante Y a su vez, quien le habla, Juan Carlos Trucho Yo voy a precandidato para el 2030 No, no tenía No, amigos No, no, no Que dice nada y... No, no, no Empecé a contar y se ríe Escúchame Yo voy a la interna Soy precandidato, aconsejal de mis ciudades Voy a la interna con Guillermo Moreno Ah, está bien Va a salir adelante Hablar despacio porque van a venir y van a matar todos Sí Lo van a matar Encima ya tenemos que hacer Con las excursiones, esperar Bueno, no, eso Y andamos por el país Andamos por el país contando un poco Yo voy a alargar mi laburo y me voy con ustedes Lo entendió todo Ahí está, bueno Lo entendió todo en 5 segundos Debo contarle, maestro Que cada vez es más la gente que pega el portazo Y elige la libertad por sobre la economía Claro, claro Es cada vez más Y bueno, es un fenómeno que se dio gracias a lo que han intentado hacer con nosotros Hace un tiempito Así que brindemos por eso Yo tengo 30 años de aporte Pero ya está Me quedan 15 más Toda la vida portando No, ya está Me está sacando cálculos mientras me lo dices Olvidate Un saludito para la burbuja Ellos saben Un saludito para La burbuja La burbuja La burbuja Bueno, un saludo para la burbuja Ahí está, ellos saben Seguimos, amigo, por Ticara en una vuelta Seguimos Ya pasó lo que yo dije que iba a pasar La profecía que usted me dio ya Llegamos hace 5 minutos Bien Vamos, seamos a Huaca Pero nos dijeron que está en el corte La profecía de Carlos que es Si seguimos caminando, Marco, por acá Alguien nos va a conocer Y efectivamente Alguien nos va a conocer Gracias Chau Chau chicos, que anden lindos Chau, nos vemos Bueno Todas mis intuiciones hoy Son todas acertadas Todas acertadas Hay que darle bola al corazón Cada vez más claro, ¿no? Corroborándolo, ¿no? No, me da la impresión que Mirá Mi intuición dice que esas chicas que están acá atrás ¿Ves? Ahí dice que está ese grupito Ahí Sí, se están riendo Nos miran y se ríen Se están riendo Y nos miran Eso nos tiene fichada también de algún lado ¿Qué hacemos? ¿Pasamos? Yo iría Toma, vos que somos entrador No, no, no Yo no entro nada Y decías Sientaste en un colectivo hoy No, pero el colectivo me llamaron No, estamos recorriendo Tilcara Así que estamos mostrando Tilcara Vamos por acá Acá está toda la movida La nocturnidad, todo, ¿no? Sí Bueno, toma, amigo Toma, si usted habla No la puedo escuchar Cualquier cosa se mete como recorte Bueno, vamos a ir a comprar unas pulseritas Y después Ah, sería buenísimo Vamos a ver si conseguimos alguna pulserita Algo por el estilo A ver Yo te puedo asegurar Que nos vamos a encontrar con alguno de Esperanza ¿Otro más? Bueno, de Esperanza no encontramos ninguno No pasa Sí Pantalones para capés ¿Habrá por acá? Sí Mirá, mirá, mirá Juan Carlos Trucho está diciendo Juan Carlos Trucho está diciendo una bandera nueva, ¿eh? Que le buscamos una Bueno Estas son las ferias fabulosas que hay por este lado Y se consigue de todo acá, che La verdad es que sí Quedamos en Tilcara Porque nos han comentado que hay un corte ¿Dónde? ¿Qué tal el corte, amigo? San Roque, me dijeron En San Roque Y que lo abren tipo 8, por ahí Miren, no, es un pañillo por acá Entonces, nos quedamos acá Y con toda la buena onda Esperamos hasta que Bueno, esta toda la movida de la zona esta La movida pasa por Tilcara, ¿no? Totalmente bien La nocturnidad, todo pasa por Tilcara Y Pumamarca Y Pumamarca Y nosotros vamos a Humahuaca Humahuaca Bien, que estamos menos por ahí Exactamente Que vamos a ir en un rato A ver acá que nos están preguntando en Instagram Sí, chicos Gracias, Tutti El Tano Querido que está en el sur El Tano laburando ¿Bordeamos la plaza, amigo? Vamos a bordearla Después nos mandamos a los artesanos A ver si conseguimos una pulserita Dejamos este pedacito de vivo guardado Restaurante Hay peña esta noche Sí, peña como lo Gran peña Empanadas Tamales, humita Ahí dejamos todo Porque, bueno Cuando tenemos señal Hacemos esto Porque Creemos que Que lo que ustedes nos ayudan Es para que vayamos Viajando juntos, ¿no? Es un poco la idea Así que Bueno Acá estamos del lado De la periferia Muchos vistas extranjeros ¿Viste? Sí Hemos visto bastante Y a pesar de los cortes ¿Hay movimiento? No, sí Totalmente Porque no es un corte Digamos perpetuo Y además Como veníamos Comentándole hoy En la cobertura Del primer corte Es un corte Y no es un corte ¿Viste? ¿Qué sé yo? O sea Llegamos Donde está el corte Precisamente No hay casi gente Hay dos o tres nomás Y después hay algunos cortes Que si son nativos Son reales Y hay otros Que si son medio raros ¿Viste? Hemos visto hoy Algunas banderas Partidarias Entonces medio Como que viste Tenemos que estar ahí Surfeando con la razón Para darnos cuenta Y poder entender Sin emitir ningún juicio ¿No? Bueno Bueno Listo Creo que por acá Objetivo en búsqueda De los pantalones Para cape Ahí está Objetivo en búsqueda De los pantalones Sí Ahí hay cremitas Tremendo como la canabia Acá a fondo Sí Crema Aceite Todo Se venden las tortitas Y también los aceites Van tirando aceite De canabia Este Aquí hay puselita amigo Mire Usted quería No sé si son de la De mi gusto no ¿No? Bueno Está bien Dijeron Son los exigentes Del día Escuchó Porque no eran De su gusto Las pulseritas Pero si tengo Todo el derecho Del mundo Exactamente Estas son más bonitas Estas están buenas Estas están buenas Estas están buenas Ah esto Sí Vamos a ver Si elegimos una Hola campeón ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno ¿Cómo? Muchas gracias Sos el artesano Creador de todo esto Estamos en un vivo ahora Un gustazo hermano Adrián Un gusto ¿Sos de acá Adrián? No Pero soy de Buenos Aires Pero vivo acá Vivís acá ¿Y qué onda esto? Mucho mejor que Buenos Aires O más o menos No hay comparación Tranquilidad ¿No volvió nunca más? Sí De volver sí Seguro Ajá En algún momento sí Pero bueno Por el momento Me siento más cómodo acá Así ¿De dónde son ustedes? Santa Fe Santa Fe Esperanza Santa Fe ¿Para qué es esto? ¿Qué sería una nota? Eso es un micrófono Y estamos haciendo un vivo Y como hacemos un proyecto De radio itinerante Y la gente nos banca Para que hagamos esto Mostramos lo que hay Charlamos con la gente Y difundimos todo lo que sea Aprovechoso Para lo que esté por acá Claro Entonces si alguien te encuentra En la plaza ahora Y viene a Tilcara Que sepa que ¿Es un vivo? Es un vivo de Instagram Que sepa que puede hablar con vos Y bueno Conocer tu historia Acá tenemos toda artesanías Y la marroquinería Todo Tienen cengarces en alpaca Algunos en bronce Es por acaritos Todo con piedras naturales También Me gusta una pulsera Hasta las 8 Voy a probar una pulserita Prodese amigo Prodese ¿Esto todo tuyo? ¿Lo hacés vos? Todo artesanal Todo De mi autoría Qué grande hermano Así es Bueno Voy a cortar el vivo entonces Para empezar a probarme Porque alguna me va a quedar Gracias gente que se conectó